Hola queridos papis, somos Jotel Lore y esto es... Probando Bebidas Bolero Pauta 5 Bien! Ya vamos por la 5 Lore Si, esto es como más frutas Y en esta parte tenemos fresa, bueno puedes enseñarlo tu Oh, oh, esto lo voy a reír ¿Fresa? ¿Y qué edad es tu? ¿O puedes enseñar las dos? ¿Strawberry? Ya está picolado Ya está picolado Ya está picolado En este color ¿Banana? Oh, banana sería este Banana ¿Fresa y banana? ¿Fresa y banana? ¿Fresa y banana? Que sería... Freza y banana ¿Strawberry y banana? ¿Frambuesa? Frambuesa, frambuesa ¿Frabberry? ¿Rustberry? 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 ¿Frabberry? ¿Frabberry? Frambuesa, tenía este color Este color Estas molas y arándanos ¿Qué sería? El berry blend Oh, wow, wow Ah, blend es mezcla, creo Ah, sí Mezcla Creo que es mezcla Creo eh Y este sería el color Como podéis ver Es un color un poco más oscurillo Bueno No se distingue mucho No se distingue mucho ¿Sabes? No se distingue mucho Y después las últimas frutas del bosque ¿Frutas del bosque? ¿Frutas del bosque? Ojo, ojo O sea, ya he hecho Y aquí hemos hecho Dos Dos gramos En medio En 500 mililitros Porque creo que nueve Nueve gramos Era para Litro y medio ¿Litro y medio? Vale Y no pusimos tres Porque las primeras tres Que pusimos De tres gramos Estaban muy dulces Entonces los rebajamos Como a dos Dos y algo ¿Le damos? Vale Fresa Fresa, fresa 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 Esto parece el tanque El tanque El tanque ¿Tú crees? A ver ¿Qué? ¿A qué huele? ¿Huele a fresa? No, huele a flash A flash de fresa También huele tanque ¿Sabes? Si, el tanque Y está bueno Hostia Está dulcecito Oye Está bueno Está bueno Sí Ya te dije yo Que estas prometían Estas prometían Estas prometían Estas prometían Aunque yo lo diluiría Un poquito más Yo lo diluiría Con un poco de vodka Ah, muy bien Con un poco de vodka Para que pase bien Para que pase bien Para que pase bien Esto es noche de sábado noche Noche del sábado noche Me gusta, este es por vodka bueno Este está bueno Este está bueno Este por vodka A ver si el banana por vodka está bueno Va Bananas Voy a liceando Vale, no liceando Yo creo que este ya lo había probado ¿Qué? ¿A licea? Huele a banana 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 ¿Qué huele? ¿Sabes que me huele a las chucherías esas de...? Ah, pero a mí me había olido a yogurt Este rollo ¿Qué? Platan mucho Mmm 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 Es tu primer Es tu primera Bueno, bueno también Para el vodka bueno Sí Está bueno No, no, no Al revés Al revés Esto Para que te entre vodka dentro de lujo Eh Está Dulcecito de más eh Dulcecito Me encanta eh No sé Habrá que hacer los huevos Me gusta más la fresa ¿Te gusta más la fresa? Venga Y ahora en la mezcla Fresa y banana Fresa y banana Fresa y banana Fresa y banana Este Quiero que huele más a fresa ¿Sabes qué pudimos hacer después? En un paso mezclamos aquellos dos a veces a ver igual No creo ¿No? No creo Ya te digo yo que no Eso no está tan bueno Hombre, a ver, está bueno pero... Mejor los otros, ¿no? Yo creo que me cuerpo separado, ¿no? Sí, me cuerpo separado Me cuerpo separado Este no está tan guay Vale, va, vamos a ver ¿Cuál es el próximo? Ahora es frambuesa 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 Putas del bosque no Putas moras y tal No Frambuesa A ver que huele a frambuesa Es de olera bien Se va a subir puestos Oh, oh, huele, 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 huele De todas maneras cuando abrimos los sobrecitos tienen un olorcito ahí potente, ¿eh? Claro, está el polvito, esto está diluido Prueba, prueba ¿Qué crees, Florez? Me gusta, pero... Pero no está tan... No está tan bueno con el de fresa No está tan... y como el de plátano y el de banana El de banana no, me gusta más que el de... Voy a hacer repruebo, oye Ah, pero si aún no me ha acabado Está bueno también, pero... El de fresa está ganando Pero... Vale, ahora eran berry blend, o sea, fresa, moras, arándanos Vamos a ver, fresas, moras, arándanos Mmm, como es que era? Que, 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 como lo ves? Bueno, a veremos Un saludo No, estaba gusto Ah vale mmm ¿Qué gusta? ¿Que gusta Florez? Más que el de banana Más que el de... No puede ser, no puede ser Si, el de banana se está quedando a la altura del petundo Ahí al fondo, que no se ve, está haciendo el top ya. Sí. Ya está haciendo el top. Venga va, y el último que son frutas del bosque. Frutas del bosque, vamos a ver frutas del bosque. Hueles a frutas del bosque. Oh, ¿sabe como el Danone de frutas del bosque? El yogurt de frutas del bosque. Creo que ya tengo mi... Yo tengo que decir que de todas las frutas que hemos probado esta es la mejor, ¿eh? Sí. Para mí, por lo menos. Bueno, y la de limón y todo eso no estaba tan mal, ¿no? Limón, kiwi o algo así. Pero así en su conjunto yo creo que esta es la que más me ha gustado. A ver cuál es tu top, Loreva. A ver, a ver. Tú me vas diciendo y yo saco la banca alta, ¿eh? Vale. Yo creo que para mí mi ganador es el de fresa. El de fresa, el de fresa, el de strawberry. Sí. Strawberry, fresa, va. Vale. El primer puesto. El primer puesto. Y mi siguiente sería el de raspberry. O sea, el de frambuesa. Segunda raspberry. Vale. Ya de ahí estos ya no los volvería a beber. Y sería, tercer puesto, fresas, moras, arándanos. O sea, el de riblen. Vale. Los de opuestos. Después las frutas del bolso del cuarto. Cuarto puesto. Banana quinto. Banana quinto. Y banana y fresa es el último. Sexto. Banana y fresa es el último. Vale, va. Yo voy a hacer un experimento. A ver, pásame el de banana y fresa. Este. Este. Vale. Y ahora pásame el de banana y el de fresa. No. No vas a ver igual. No vas a ver, hay que probarlo. Voy a poner la misma cantidad de los dos. Aunque pongas la misma cantidad no va. Más o menos. A ver, esta es banana. Esta es banana. Voy a desperdiciar tu fresa, que estúpido lo he puesto. Ojo, ojo. Más o menos. Vale, yo creo que ya. Vale, y ahora es cuando vamos. Bueno, vamos a ver si de color. El color ya no es el mismo. Así de base ya no es el mismo, el mismo color. Así para empezar. Estarán más buenos del bajo. El del bajo está más bueno. Qué misterio. Más guay. Prueba, prueba. Sí, ya. Sí, seguro. Prueba, prueba. Esto es más malo. Prueba, prueba. Sí, sí, sí. Ya sé que esto es más malo. Vale, vale. También puedo poner en el top mi... ¿Tu mezcla? ¿Mi mezcla? ¿Mi mezcla en el top? Hola. Es tan mejor que esa. Ay, lo tiras ahí a la basura. Ah, no, a ver. Vale, top, top, top. Top, top, top. Voy a hacer el repruebo con el primero. Con el primer puesto. ¿Tu primer puesto es el banana? Oye, pues sabes que me gusta más la mezcla. La mezcla, la mezcla. Top. La mezcla de... De fresa y banana. De fresa y banana. Pero por separado. Pero por separado. Mi mezcla especial. Primer puesto. Perdón. Segundo puesto, banana. Tercer puesto, fresa. Tercer puesto, fresa. Cuarto puesto... ¿Cuánto puesto? Frutos del bosque están muy buenas. Frutos del bosque cuatro puestos. Quinto puesto, quinto puesto. Uy, esto se pone... Hombre, ya todos están más o menos bien, eh. Quinto puesto, quinto puesto. Este no va a estar en el quinto puesto. Este creo que va a ser el último, eh. Como el mío. Este va a ser el último puesto. Mira, ya tenemos el último puesto. Y el quinto y el cuarto. Que no sabe para nada como la mezcla que he hecho yo, eh. No. Y el quinto y el cuarto. Vale. Pues vamos a ver el quinto y cuarto. Va. Espera, frutas del bosque no. No. Berryland no sé qué. Esta. Esta vez. Y este. Bueno, muy bueno. Y el frambuesa. Bueno. Muy bueno. No. Vale. Eh. ¿Qué era? Cuarto puesto? Sí. Cuarto puesto, este. Y el quinto puesto, este. Sabes que no me puedo hablar de verdad. ¿Por qué? Porque si hay seis sabores y el último puesto era el de este. Y el puesto no había puesto. Lo que me he inventado yo son siete sabores. Sí. Pero has dicho primero este, después. Y después has dicho tercero. Bueno. Pues más o menos. Ahí está. Ahí está el asunto. Oye. ¿Tú crees que todo esto tiene? Puede ser ganador. Uno o dos. Sí. Sí que es vegano. Mmm. Qué bien. Por eso he venido yo por aquí. Este viol tiene azúcar. Que no es azúcar. Vale. No. Bueno. Es una del curante. Hay del curante. Vale. Pues yo lo tendría más. Vale. Oye. Para mí. Dos de cinco. De lo mejor. De lo majocito eh. Porque más o menos. De lo mejor sí que podría seguir bebiendo. El de fresa. El de fresa. Hombre. Pues si te interesa. Bueno. Si puede ser. Para eso hemos hecho los setenta y nueve sabores. Es que aún nos falta. Uuuu. Cuántas partes nos faltan. Tres o cuatro. Pues por lo menos. Tres o cuatro. Y entre ellas creo que aún hay alguna de que tienen flores con edelweiss y cosas de esas. Y qué más había visto yo. No sé. Ah. Nos queda claro. Cherry cola y todo esto no. No. Ah si. Eso no lo hemos probado ya. Creo que no. 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 Yo diría que no. Lo veremos pues. Pues si. De momento la mejor parte es esta. La quinta. Si. La quinta. Pues la hemos probado no. Si. ¿Estás seguro? No lo sé. Bueno lo veremos. Y si no pues. Como lo vamos a dejar en el. En el. En el este. Tenemos una lista. O al fin. No tenemos lista. Hay que hacer lista. Hay que hacer lista. Es que como lo tengo que hacer yo. Vamos a hacer lista. Vamos a hacer lista. O tonta. Ah. Ah. Jejeje. Que buena. Que buena. Ja ja ja. Soy muy lista. Podríamos hacer lista. Si. Podríamos dejar una lista. Bueno. Si. Si lo retira un ratito. Igual la hace. Porque yo no tengo ni idea. Una lista de reproducción. Y la pondré aquí al final. Claro. Con los boleros. Con los boleros. Cuando conforme vayáis viendo. Se van añadiendo. Guay. Bueno pues ya lo tendríamos. Ya lo tenemos. Bueno pues. Si no sabéis. Si no sabéis. Suscribíos. Compartid el vídeo. Por todas las redes sociales. Seguidnos a nosotros. En nuestras redes sociales. Y hasta luego boleritos. Hasta luego boleritos. Ja. La quinta parte es lo mejor. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.